Mi amor, un amor a la distancia como el nuestro, necesita de tu amor a mi lado. Y como estamos tan lejos que no podemos vernos, ven y mándame un susurro en el viento. Cuando haya silencio de noche dime mi amor, como puedo encontrarte. Haz que las estrellas puedan encender una luz, que resplandezcan tus hermosos ojos. Y dime al oído, que el viento susurre nuestros nombres y mi corazón se volverá más loco que nunca por estar a tu lado. Porque tu amor es para mí una bendición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!